¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. En este día les voy a estar en un vlog. En esta ocasión me he venido a Las Vegas de vacaciones por cuatro días y tres noches. Este es el primer día, así que les voy a estar enseñando lo que estoy viviendo en esta bonita ciudad. Por el momento me ha usado un vlog. Este es el hotel donde nos estamos quedando, se llama Planet Hollywood. La ciudad está hermosa, solamente que hace un calor horrible. En ese momento nos dirigimos a desayunar. Una de las cosas que hicimos fue caminar por todo el Strip de Las Vegas, que es básicamente una calle de aproximadamente 6 kilómetros y es muy conocida por tener una concentración de hoteles y casinos. Lo bonito de caminar por aquí es visitar cada hotel, ya que cada uno tiene un tema diferente y me sentí feliz de caminar por toda la calle con mis amigos y explorar cada uno de estos hoteles. Ok, si te acabas de planchar el pelo, como yo, no te recomiendo que pases por aquí, ya que eran como mangueritas que echaban agua, pero la verdad con el calor que hacía como que se sentía rico y refrescante. Y como se supone que cada hotel tiene diferente tema en el que estamos ahorita, es como el tema de Nueva York. E hicieron el trabajo tan bien que hasta pusieron alcantarillas en el suelo que saliera humo para que se pareciera a Nueva York. Lo que no tiene que faltar en un viaje a Las Vegas es jugar en los casinos, o aunque sea ser el intento de jugar en los casinos. Y si no entiendes como se juegan estas máquinas, no te preocupes porque no eres el único. ¿Y si saben cómo están jugando? ¿En cuál van a jugar? En una que sepas. No con ninguna. Yo nada más no me gusta jugar algo difícil, como esas del WOSI. ¡Miren ese castillo! ¡Qué bonito! Quiero vivir ahí. Nata, ¿cómo te sientes andando aquí en Las Vegas? Nada, mucho calor. Calzada, pero me gusta bonito. También visitamos este hotel que tiene como tema Egipto. Que es impresionante tanto como por afuera como por adentro, ya que es como estar en una pirámide real. ¿Qué tomas, Pablo? Piña colada con fron. Y estoy tomando de todos un parque. Ellos tienen, creo que piña colada. Hemos caminado una hora para llegar a Las Vegas. Ya estamos muertos de cansancio porque está súper caliente y no hemos tomado agua. Hemos caminado con fron. Solo para venirnos a tomar la famosa foto. Y hay una línea enorme para tomarse esa foto. Y así les presento Las Vegas de noche. Se mira hermosa, llena de luces y vida. En esta oportunidad decidimos ir a bailar al ritmo de DJ Tieso, ya que se estaba presentando en Hakkasan, que es una de las mejores discotecas del hotel MGM. Así que estaba emocionada por disfrutar de la noche. En nuestro último día en Las Vegas decidimos ir a conocer los dos hoteles más bonitos, a mi parecer, que serían el Caesar Palace y el Venetian. Amé este lugar por tener una arquitectura y decoración tan romántica y bonita que me sorprendió totalmente. No, nada más uno. No, nada más uno. ¿Qué quiero pasar? No, perderme eso. Bueno, en eso nada más toco más tanto. No, nada más uno. No, nada más uno. ¿Qué vale? ¿Qué te voy a decir ahora? ¡Qué te voy a decir ahora! ¡Qué te voy a decir ahora! Estamos en este High Roller Todo el viaje dura aproximadamente como 30 minutos Y vamos por partes para ver las diferentes partes de la ciudad Y así termino con este vlog Muchas gracias por visitar mi canal y tengan un lindo día